Y en Cero X3 nos encanta apoyar el talento, nos encanta pues siempre traer para todos ustedes una persona que nos alegre el día, que nos cante bonita música y en esta oportunidad tenemos como invitado a Carlos Quereigua, quien es un artista de la casa. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Cero X3. Bien Vivi, de verdad contentísimo por la oportunidad y siempre estar apoyándonos allí y de verdad que Cero X3 es una casa, una casa para este humilde servidor que siempre cada vez que estamos trabajando haciendo algo, siempre nos tienen aquí la mejor sonrisa y el mejor abrazo para recibirnos y promocionar. De verdad muchísimas gracias Cero X3. Bueno, la gente te conoce muchísimo, o los que te conocimos inicialmente en Ibagué fue por el tema de la música llanera, pero esta evolución pues no se queda quieta, vienes con ese tema de evolucionar día tras día y ahora estás totalmente enfocado a la música popular. ¿Cómo fue ese cambio de género? Bueno, mira, es como todo un proceso en el cual tuvimos muchísimo miedo para iniciar porque el llanero es muy arriesgado a su raíz y a su costumbre, pero fuimos trabajándole como que poco a poco el terreno con el tema olvido intencional, que le metimos un poquito de popular, después le metimos otro tema un poquito de norteña, hasta que decidimos, pues dimos el paso haciendo el tema con Giovanni Ayala y bueno, aquí sí vamos a brincar la talanquera y vamos a meternos de lleno a la música popular y bueno, nos ha ido de una maravilla, el público ha sido muy amoroso con nosotros, hemos evolucionado muy rápido como compositor y cantante, porque pues sabes que soy compositor de muchos artistas hoy en día del género popular y bueno, eso me tiene muy contentísimo, muy contentísimo. Bueno, y aparte de Carlos, de que la gente te acoja en este nuevo género, en este género de música popular, que pues pega muchísimo, aparte de estar con un artista famoso como lo es Giovanni Ayala, pues ahora estás con Lady Juliana y pues te ha visto, digamos, con un apoyo grandísimo de parte de esta gran artista de la música popular. Bueno, sí, de verdad, de la mano de Dios Todopoderoso y de Lady que se ha empeñado también a respaldar nuestro proyecto musical, ya ahorita estamos, lanzamos hace poquito por allí un tema titulado Ya no me amas, que fue en vivo, eso lo realizamos en el lanzamiento del Tonto que se enamora, pero ya vamos a estar preparando por allí el material oficial como tal. Las redes sociales, Carlos, no pueden faltar para que las personas te sigan, para que estén pendientes, así que recordémoselas a todos los televidentes. Bueno, por Instagram nos puedes conseguir como arroba carlosquereigua, con Q, arroba carlosquereigua, por Facebook carlosquereigua y los parientes, carlosquereigua y los parientes, y por YouTube pueden conseguirnos como carlosquereigua oficial. ¿Qué se viene? Bueno, aparte de Lady Juliana, de pronto esos conciertos por internet, porque pues digamos que la ocasión lo está haciendo de esta manera, pero ¿qué otro promocional viene? ¿De pronto con qué otro artista tienes ya pensado? Bueno, quiero ahora con este, seguir con este. Bueno, sí, mira, tenemos ya, se nos aproxima un lanzamiento de un tema titulado Ladrón de tus fotos, dime, ¿quién no se roba las fotos de Vivi cuando las colocan en el Instagram, o las fotos de todas esas mujeres hermosas de acá de Ibagué? Bueno, Carlos, nos encanta tenerte en Cerex 3, así que pues bienvenido siempre a esta casa, y la invitación para la que las personas te sigan de nuevo en tus redes sociales, recordémoslas porque en estos tiempos hay que manejar todo virtualmente y pues que esta sea la oportunidad. Claro que sí, bueno, en Instagram, arroba carlosquereigua, arroba carlosquereigua, en YouTube, carlosquereigua oficial, y por Facebook, carlosquereigua y los parientes, por ello nos pueden conseguir y disfrutar de nuestras canciones. Bueno, y ya vienes con un pedacito de alguna canción, porque no te puedes ir sin cantarle algo a los televidentes. Bueno, mamá, cantar un pedacito de lo que se viene dentro de poquito, que es el ladrón de tus fotos, y dice... No sé qué pasa, pero cuando actualizas, tus estados me hipnotizan, me robas una sonrisa, a pesar que aún no te conozco. Te saludo y cuando tú me respondes, mis deseos no se esconden, soy feliz y no te asombres, es que tú me vuelves loco. ¡Hágale, pariente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!